Si volviste a mí, es para cederme tu tiempo completo Eres bienvenida, con la condición de quedarte sin miedos Si volviste a mí, es porque perdonas que no soy perfecto Es inaceptable, que no reconozcas que yo soy tu dueño Si volviste a mí, esta vez me entregas el alma desnuda Ya no puede ser que me brindes tu cuerpo y me dejes fuera de tu corazón Si volviste a mí, es porque te encanta saber que me muero Cuando te despides de mí con un beso Y vuelvo a rogarte, no te vayas hoy Si volviste a mí, es porque perdonas que no soy perfecto Es inaceptable, que no reconozcas que yo soy tu dueño Si volviste a mí, esta vez me entregas el alma desnuda Ya no puede ser que me brindes tu cuerpo y me dejes fuera de tu corazón Si volviste a mí, es porque te encanta saber que me muero Cuando te despides de mí con un beso Y vuelvo a rogarte, no te vayas hoy 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 Gracias por ver el video.